Oye, agarra tu parejita y ponte a gozar, esto se llama, la cumbia de la alegría, para puros alegres, comenzamos, oye, escucha la alegría, siente el sabor, cachito bonito, oye, qué rico, esto se va hasta Puebla, sonido fantasma, César Juárez, sonido carrusel, échele bonito sabor, mi compadre, sonido palifú, próximamente con potencia lo tienen al disco, San Juan de Guzmán Alco, véngale, 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 simplemente algo diferente. Déjala caer, vamos por atones, mija, cuchillo sin amor, negrito sin amor y el rey del plagio, ese rey del plagio, ese Chomo López y la pequeña de los lujos, Chomo, échele, ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Pero qué bonito! ¡Así se baila! ¡Otro poquito! ¡Ahí se va el sabor! Ya mira el tema que están pidiendo, es el tema de nena, ya se prepara. ¡Hoy no más! Puro Puebla, Puro Puebla York, esta noche con príncipe. ¡Ajá! Hasta ahí, señoras. ¡Suscríbete al canal!